Los avances son buenos, tenemos ya identificado al responsable, sabemos exactamente las circunstancias, tenemos ya la causa de muerte evidentemente, ya concluimos las primeras diligencias para el esclarecimiento, entonces estaremos pidiendo las siguientes horas la orden de aprehensión para yo creo que en esta misma semana tener la audiencia inicial en donde le formularemos imputación por el tipo penal de feminicidio en contra de esta persona. Ahorita no lo tenemos como tal detenido en esta investigación porque estamos precisamente trabajando, pero lo tenemos localizable para poderle ejecutar la orden de aprehensión. Se utilizó un arma, en este caso un arma punzocortante y además había una relación víctima-victimario, que es uno de los supuestos para que se pueda acreditar el feminicidio, que exista una relación. No había una relación sentimental, pero sí había una relación de amistad, sí había conocimiento, sabía la víctima quién era su agresor y eso es suficiente para que se pueda dar una hipótesis, además de que el cuerpo, pues hay al menos dos causas o dos hechos que nos permiten considerar que se privó de la vida tanto por la utilización de un arma como el estrangulamiento. La familia o la víctima estaban recolectando algunas cantidades de dinero para una fiesta patronal y parece que esa es la forma que se genera la discusión y posteriormente la muerte de la víctima. Este es un llamado también para que todas las autoridades y toda la dinámica familiar nos analicemos, hagamos un juicio crítico de cómo estamos conviviendo y de qué tanto la violencia está siendo la puerta para solucionar los conflictos que se nos van presentando. Nuestra labor como fiscalía va a ser investigar todos los hechos que se presenten y bueno, es el quinto feminicidio en este año y nosotros, como en los otros casos, nuestra labor va a ser llevar ante el juez y posteriormente que se dicte un fallo y una sentencia condenatoria.